Continuamos en La Habana, Cuba, donde en el marco del encuentro de Universidad 2024, en su edición número 14, nos da realmente el lugar propicio para poder avanzar sobre diferentes temáticas, en diferentes encuentros, y tenemos realmente un lujo porque nos da la posibilidad ahora de recibir a la doctora Añuska Ortiz Pérez, flamante rectora de la Universidad de Holguina. Añuska, bienvenida a Claxo TV, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, realmente es un orgullo para nuestra universidad pertenecer a Claxo y las relaciones históricas que han existido con nuestra Facultad de Ciencias Sociales. A ver, en principio tenemos que decir flamante porque es muy reciente el nombramiento, digo, cómo fue, es una intelectual muy joven en un cargo muy importante como es una rectoría, cómo fue llegar ahí, qué significa, en términos personales pero también institucionales. Bueno, realmente mis investigaciones desde la época que era estudiante, estuvieron vinculadas a la gestión universitaria. Entonces eso permitió hacer un proceso de formación acelerado. En el 2010 terminé la carrera de Ingeniería Industrial, empecé en paralelo la maestría y el doctorado y en el 2013 defendí la maestría y en el 2014 el doctorado con una investigación relacionada con una tecnología para la gestión integrada de los procesos universitarios. Entonces eso también me posibilitó que en ese mismo año, al terminar ya el doctorado muy joven, a los 26, pues asumieran, me proponen la dirección de gestión de la calidad y pues asumo esta dirección relacionada con la evaluación y acreditación de nuestras carreras, nuestro programa y la institución. Entiendo que el desafío o los desafíos de la educación superior son muy centrales en toda nuestra América, entendiendo que la formación pero sobre todo la creación de conocimiento en el marco de investigaciones se transforma en algo muy potente para la transformación de nuestras sociedades. ¿Cuál entiende que son los desafíos de la educación superior teniendo un cargo de tanta relevancia como el que tiene al día de hoy? Bueno, tenemos que hacer una gestión universitaria con ese enfoque de sostenibilidad, una gestión universitaria que sea pertinente, que sea orientada a la calidad y eso se logra precisamente si nuestros procesos primeros están integrados hacia adentro, pero no es solo que exista esa integración interna, sino que también como universidad estemos integrados y tengamos alianzas estratégicas con otras universidades del país, con organizaciones del territorio, también desde el punto de vista empresarial, pero también estar abiertos al mundo y a la internacionalización que está vital para la educación superior cubana. Para conocer un poco más, pienso que hay gente del otro lado que conoce obviamente a la universidad, pero dice, bueno, ¿qué es lo que abarca, qué es lo que tiene, qué implica una institución como la Universidad de Holguín? Bueno, la Universidad de Holguín está estructurada en nueve facultades. Estas nueve facultades que abarcan la facultad de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Industrial, Facultad de Informática Matemática, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, con la que, bueno, tienen un vínculo muy estrecho, también Facultad de Comunicación y Letras, Facultad de Cultura Física, Facultad de Ciencias de la Educación y de Ciencias Naturales y Agropecuarias. En estas nueve facultades, pues, se desarrollan 42 carreras de pregrado, tenemos también 28 maestrías, 8 especialidades y también 5 doctorados. Estos doctorados de Ciencias de la Cultura Física, de Gestión Organizacional, que, bueno, tiene un perfil amplio porque abarca líneas de investigación tan importantes como el turismo, también la gestión organizacional, pero ya desde una perspectiva ingenieril, también las ciencias económicas, la administración pública, la gestión universitaria y la dirección de instituciones educativas, no solo las universidades. Tenemos un doctorado también de Ciencias de la Educación y un doctorado de Estudios Históricos Filosóficos. Del total de programas que tiene la universidad, pues, tenemos 48 programas acreditados con algunas de las categorías de acreditación que otorga la Junta de Acreditación Nacional y de estos tenemos 28 programas que tienen la máxima categoría, es decir, la categoría de excelencia. Y nuestra institución es una institución que ya está certificada desde el año 2015. Pero entiendo que hay un proceso de evaluación que van a avanzar ahora que tiene que ver con qué específicamente. Bueno, este año la principal meta que tiene nuestra institución y el principal reto es la evaluación institucional para ese proceso de reacreditación y va a ser en octubre del 2024. Para ello, nuestra universidad ya ha hecho un proceso de autoavaluación en el que se ha avanzado y, pues, también desde el punto de vista de la comunicación institucional, también están creadas todas las condiciones, también desde la investigación. Tenemos más de 50 proyectos de investigación con alcance nacional, sectorial, territorial y también tenemos un conjunto de proyectos internacionales, redes de investigación, asociaciones y el eslogan de nuestra universidad es que somos espacios para crecer. Pero ahora le agregamos que es no solo un espacio para crecer, sino que es crecer por la excelencia, porque, bueno, es de las metas que tienen que tener las instituciones de educación superior, no solo por alcanzar esa categoría, sino porque, a ver, el hacer cotidiano tiene que tener ese enfoque de hacerlo con excelencia porque es lo que brindamos a nuestra sociedad. En el marco de esto, usted ha nombrado en varias oportunidades a Claxo, ahí recién hablando, ¿cuál es la importancia de formar parte de una red de redes, como es el caso de Claxo, entendiendo también la importancia de armar investigación, pensar en redes? Sí, realmente ninguna institución de educación superior puede estar cerrada de puertas adentro. A ver, tenemos que estar en constante colaboración de trabajo en redes porque es la única forma de lograr propuestas más sólidas, proyectos más sólidos y que de verdad tengan un impacto social. Entonces, a través de Claxo, pues ustedes nos han brindado capacitación a nuestros profesores directivos, la oportunidad de participar en importantes congresos internacionales y, bueno, realmente ha sido un verdadero honor estos años de relación y aprovechamos la oportunidad para agradecer todo lo que han aportado al desarrollo de nuestra Universidad de Holguín. Nos comentaba usted un poco el trabajo académico previo, digo, específicamente, ¿cómo es esto de pensar en procesos para la gestión universitaria? ¿Sería eso? Sí, realmente los procesos que se desarrollan en nuestras universidades no podemos verlos de forma aislada. La formación no existe si no va aparejada de ello la investigación o la extensión universitaria con ese impacto que tenemos que tener en nuestras comunidades y en sentido general en la sociedad. De igual forma, el posgrado no se puede pensar en alcanzar un título de doctor si no tienes publicados artículos científicos en revistas de alto impacto, si no estás asociado a proyectos de investigación, si no trabajas en red, que es fundamental, o perteneces a asociaciones, porque no hay otra forma realmente de que exista un verdadero impacto de lo que hacemos. La investigación aislada nunca va a tener iguales resultados ni igual posibilidad. Rectora, nuevamente celebrando su nombramiento y lo que implica también el desarrollo, así que lo mejor para esta gestión, lo mejor para este 2024, entiendo que tiene muchos desafíos y esperamos prontamente volver a entrar en contacto aquí por Claxo TV, entendiendo esta lógica central de las redes. Muchas gracias por la oportunidad, ha sido un verdadero gusto.